Hola que tal, buenas noches, estamos aquí en Deus, la cueva del arcano nuevamente, hoy es el famosísimo 20 de julio de 2019 y pues la verdad no hubo ningún avistamiento, no hubo ninguna noticia donde se nos comentara que hubo un contacto alienígena yo creo que la teoría de Xicos Javier, bueno que no es teoría, es profecía, pues la verdad no se cumplió ya estamos finalizando el día, son 10.42 de la noche del día 20 de julio y no hay ninguna noticia en ninguna parte del mundo si lo hubiera, pues ya lo supiéramos, sin embargo déjeme decirle que ya desde algunas semanas he estado cazando ovnis se han dado de aquí, de allá, allá en mi tierra Veracruz y ahora que estoy aquí en Monterrey y se oye bastante que en el cerro de la silla hay avistamientos, aquí enfrente al hotel hay un cerro también donde dicen que se llega a apreciar a veces objetos voladores no identificados he estado grabando ayer alrededor de las... pues va a haber sido como 7, 10 de la tarde noche todavía muy alumbrado por la luz hice una grabación del cerro de la silla y hoy que reviso el video se grabaron dos objetos se ven así como blancuzcos no se ve metálico, pero se ve blanco, como si fueran nubes pero lo más impresionante es que de repente en focos se pierden de la vista empieza a salir por el lado, lo van a ver ustedes quizás del lado izquierdo de la cámara empieza a salir y de repente desaparece entonces la verdad es una grabación misteriosa no se aprecia gran detalle de los ovnis si se ve exactamente la figura de los platos ustedes pueden observar claramente aquí el cielo está totalmente azul y esos ovnis tienen figura de plato volador y son de color blanco un blanco casi casi como si fueran las nubes de repente se desvanece y desaparece cuando una nube se desvanece va gradualmente y puedes observar el desvanecimiento que va dejando el aire que va pasando a través de la nube pero aquí es inmediato el desvanecimiento entonces pues ustedes juzguen y chequen que es yo el día de hoy se los enseñe a algunos compañeros de trabajo y pues la verdad también quedaron sorprendidos es más yo ni me había dado cuenta en ese momento dije ay que se grabó y empecé a mover regresar el video y efectivamente se ven los platos voladores para hacer grabaciones Si te gustó dale like y comparte el video